Bueno, muy bien, vamos a Carmencita Barbieri, que vamos a tratar de, no sé, de regalarle varios litros de agua bendita, porque ha tenido unos últimos meses, ya vienen años anteriores, con todos estos temitas de salud. Así que, bueno, va, trabaja unos 15 días, le pasa algo, otra vez, bueno, nada, esta vez también otras cosas feas. El incendio, el incendio. Para que Carmen se quede en la casa, se tiene que sentir mal. Carmen Barbieri, vamos. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, gracias a Dios, bien de salud. Ya arrancando otra vez la semana, bien, tranquila. ¿Qué te agarró? ¿Fue el hipnotizador? ¿Qué pasó? No, nos preocupamos cuando vimos ese video. Tuve una agostidritis aguda. ¿Y una bronquitis, puede ser? El bronquospasmo lo venía arrastrando ya antes. Y tanto antibiótico, tantas pastillas, tuve un ataque de hígado, se me mezclo con una gastroenteritis aguda y tuve que faltar el trabajo. ¿Casa, Fede? ¿Vos te enteraste por tele y todo? Todo por tele me enteró. No sé, le tengo que preguntar. Está en Israel ahora, entonces, como son cinco horas de diferencia, yo salgo de trabajar ahora y él está durmiendo. ¿Te gustaría que se casara? Pero claro que sí. Además, ya los chicos están viviendo juntos y Sofía es un encanto. Lo cuida como mejor que yo. Ella lo acompaña. Genial. Igual sos una suegra canchera. Siempre te llevaste muy bien con las parejas. Yo me llevo bien siempre con todas las mujeres que él amó. Si él estaba feliz, si él amaba, yo también estoy feliz. Yo quiero la felicidad de mi hijo. Te quiero hacer chupar frío porque sé que todavía te estás recuperando, pero ¿cuándo se hace en el ADN y con tu hermana? El viernes. El viernes ya sí o sí porque todo el tiempo... Primero se había enfermado ella, después me enfermé yo. Después volví a enfermarme y entonces hubo que posponerlo, posponerlo, pero el viernes seguro. ¿Estás contenta? ¿La incorporarías a la mesa familiar? Pero claro, aún si no es mi hermana también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muy bien, ahí repetía lo que habíamos dicho nosotros, la cantidad de contratiempos en la salud que estuvo teniendo. Bueno, si se viene el casamiento... Sí, me imagino. Sí, en cuanto a Fedeval, contaba que se trató de comunicar, él está haciendo el programa, está viajando y por el tema del horario no pudo preguntarle, pero sí está comprometido y afianzado con Sofía. Hay que ver si viene la boda, me parece que todavía es muy reciente, pero sí está avanzando y la convivencia con ella. El viernes hicieron el ADN, hay que contarlos, que estaba muy nerviosa. La hermana estaba muy nerviosa, es lo que me cuentan. Lo están grabando todo, Roca, hicieron un reality show de esto, lo felicito para el programa de Carmen, porque la verdad está buenísimo, salieron por otras puertas para que nadie tenga ninguna imagen y enviaron los estudios de ADN a Estados Unidos y siete días de manera continuada le van a dar los resultados. Ella lo que dijo... Con respecto a su salud, me parece que nunca termina como de recuperarse, porque ella enseguida vuelve a trabajar y seguramente hay... Viste, dijo, tenía un broncoespasmo que venía atravesándolo y que nunca se me curó. Y el frío que hacen los estudios. Entonces, la verdad, tal vez lo que tenga que hacer en serio es tomarse una pausa, hacerse todos los chequeos, recomponerse bien. Hice la playa. Y calmar la cabeza, todo lo de Fede, el accidente, es mucha cosa. Me amó el incendio. El incendio. El incendio también. Bueno, que le dio algo raro, dijo ella, la sensación, después de hacerse este examen de ADN, cuando se encontró y se sacó sangre. Pero que si no llega a ser la hermana, la va a querer igual y, bueno, se va a juntar igual. Sí, qué expectativa, ¿eh? Tú lo contaron a Estados Unidos y no acá, sé que hay excelentes laboratorios. Me contaron de la producción que lo mandaron a Estados Unidos y que lo van a mandar y ahí le van a decir el resultado. Viste que te da 99,9% para sí o para no. Así que en siete días está el resultado. Roca fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!